¿Y qué fem, dons? Ah, pues mire, en Colombia la gente está en la calle, pegándole fuego a todo. Ya se ha acabado el rollo, ya, hombre. No digues eso, mano. ¿Cómo que no? Porque ustedes abrirían hoy el telediario si fuera Maduro en Venezuela. Porque estaría criticando, oh, la democracia, el pueblo que ha salido a pedir la democracia, Maduro dictador. Y Colombia, señor Duque, está matando a su pueblo. Está matando a su pueblo. Y no está saliendo en ningún sitio. De gente que ha salido a protestar porque le meten una subida de impuestos impresionante y los está condenando a la miseria absoluta. Y el pueblo ha salido a protestar por dignidad. No, no me sapruta. No, 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 por dignidad. No, no me sapruta a Villarroya. Y lo está matando y le está matando a su pueblo. Y hay que decirlo así de claro, con estas palabras. Está matando a su pueblo. Y aquí todo el mundo callado. Si fuera Maduro estaríamos todos los días con Tertulia dando el coñazo por la tele. Y en todas las radios y en todos los sitios. Y aquí todo el mundo callado. Pues hombre, pues habrá que tener un poco de dignidad. Es verdad que la dignidad termina donde empieza la necesidad. Pero si no tenemos un mínimo de dignidad, estamos muertos. Así de claro.